Música Orgullo, el silencio, el silencio, la terca convención, hoy Música Siempre muy bien recibidos, siempre muy grandes recuerdos De los grandes en Guadalajara, a Pachito nuestro camarada En agua estemos presentes, con los huertos y toda la banda Un saludo para la clase obrera, para el Mazda y todo el falla Música Orgullo, el silencio, el silencio, el silencio, el silencio, el silencio Un saludo para la clase obrera, para el Mazda y todo el falla Música A los barrios que están unidos, a nuestra banda en el distrito Alguien rey y los inundados, batandoso y los plagios En Montreal se escucha con fuerza, el grito de Tabardá Los cortes y biches también firme, la gancheta de nuestros carnales Música Música Música